¡Sale el camión Sarita Colonia! ¿Qué lleva? ¡Cobre! ¡Compruébelo! ¡Comprobado! ¡Dale señor de Uruguay! ¿Qué lleva? ¡Plata! ¡Compruebe! ¡Comprobado! ¿Llega Nazareno? ¿Qué lleva? ¡Oro! ¿Ah? ¡Compruebelo! ¡Comprobado! La dulzura llena de frescura que solo nos dan Estado de mi casa para nuestra bebida del sabor nacional Junta tus tapas plásticas y tapón de Inca-Cola Que pronto valdrán oro